¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema que yo quiero comentar el día de hoy con ustedes es referente a la innovación, pero desde el punto de vista de la innovación como estrategia para los negocios. ¿Por qué la innovación es una estrategia aceptable para los negocios? Se tuve que tocar en el camino algunos conceptos clásicos del management que ustedes ya conocen. Entonces, básicamente, ¿por qué este asunto de la innovación se ha convertido en algo completamente importante cuando estamos en el mundo de los negocios? Primero, porque ya estamos en un mundo demasiado globalizado, en donde la competencia y la competitividad son palabras y conceptos de día. Y si no tenemos competitividad, si no tenemos elementos que nos den esa capacidad de intermedir contra otros actores del sector en el que estamos, o en los sectores que queremos nosotros intervenir, pues entonces ahí estamos prácticamente con la fecha de caducidad o de función cuando no tenemos esos elementos. Y los elementos que no solamente yo que les estoy platicando, sino que muchos autores han encontrado es que la única manera en que podemos competir de manera sostenible es a través de la innovación y la innovación basada en el conocimiento. O sea, ¿cuál es el conocimiento que tenemos de manera tácita o explícita y que además nos da una ventaja competitiva? Sin embargo, el conocimiento per se no es un elemento o un factor de competitividad, si no lo aplicamos para tener una estrategia que nos diferencie y que además el mercado nos perciba como esa diferencia respecto a los demás. Entonces, estamos en un mundo que, bueno, ustedes, así como nosotros en algunos efectos tequila, efectos dragón y efectos, ustedes también lo están viviendo y este es el efecto, no sé qué, whisky, vino tinto, rioja, pues básicamente la única manera en la que yo creo y muchos países y regiones han subsistido ha sido a través de una de las estrategias de innovación y lo hemos visto. En mi país, pues, recurrentemente, desde que yo era niño, hemos tenido alrededor de unas 6, 7 crisis y las empresas que han subsistido han sido precisamente porque han tenido algo que las ha diferenciado de sus competidores y los competidores que no tenían ese elemento diferenciado, pues prácticamente el día de hoy son historias o ya no existen en mi país. Entonces, para empezar, quisiera yo dar algunos conceptos, como buen profesor, o bueno, no sé si soy bueno, pero como profesor, empiezo con las definiciones, o sea, ¿qué es una ventaja competitiva? Y una ventaja competitiva es cuando una empresa posee, respecto a sus rivales, mayores ganancias o ganancias por arriba del promedio. Cuando estamos compitiendo con otros en un mercado y en ese mercado, por arriba del promedio, cuando estamos obteniendo ganancias o rentas mayores, pues estamos teniendo de una u otra forma ventajas competitivas, las conozcamos o no las conozcamos. A veces ganamos ventajas competitivas y no sabemos por qué, pero tenemos una cierta ventaja competitiva, que es mejor saber por qué, porque si sabemos cuál es nuestra ventaja competitiva, pues entonces vamos a poder actuar en consecuencia para tener una mayor participación en el mercado. Entonces, ser competitivos es tener ganancias por arriba del promedio de la competencia con la que estamos actuando en nuestro sector. Entonces, en ese sentido, ustedes habrán leído, así como yo, que hemos leído muchos libros y muchos artículos asociados al tema de estrategia, y la verdad es que en México hay libros de Strategy for Dummies, Strategy in One Day, Strategy in One Page. La verdad es que hay dos estrategias. Una es, o somos muy eficientes bajando costos, o somos diferentes. Y en ser diferentes ahí están muchas cosas. Podemos ser diferentes en recursos, podemos ser diferentes en productos, podemos ser diferentes en mercado, etcétera, etcétera. Entonces, las estrategias existen, dos tipos de estrategias genéticas. Y entonces, si ustedes recuerdan, desde que entraron al mercado internacional los asiáticos, pues empezamos a competir con la primera, tratar de tener mucha calidad y eficiente costos. Entonces, empezamos a luchar por los mercados basados principalmente en calidad y en datos de costos. Estaban muy de la mano ambos conceptos. Y ahí hablábamos de la producción, del diseño de la madrugada y un control férreo de las actividades para ser mucho, muy eficientes. Sin embargo, en algunas industrias, principalmente las de tecnología, eso se convirtió en un estándar. Y entonces, aquí en las maduras, por ejemplo, el textil, el cansado, también se convirtió en un estándar. Entonces, ¿de qué manera podíamos empezar a competir? Teníamos que empezar a dirigir nuestros esfuerzos hacia diferenciarnos de la competencia y teníamos que empezar con la parte de la diferenciación que le llaman como estrategia genérica. Y la diferenciación podría venir o podría surgir desde diferentes perspectivas. Podría ser desde el punto de vista del mercado, como con la marca o el segmento del mercado en el que estamos atendiendo, o podría ser con la tecnología del producto o con la tecnología del proceso que utilizábamos. Entonces, empezábamos a ver que la diferenciación estaba precisamente en esos cambios de innovación. En la innovación que podría ser disruptiva cuando sacábamos un nuevo producto completamente al mercado o la innovación incremental que es cómo hacíamos mejor lo que otros estaban haciendo o lo que nosotros posiblemente estábamos haciendo en los productos y en los servicios. Entonces, en ese sentido, si nosotros tratamos de ver la diferencia fundamental entre qué es un invento y qué es una innovación, podemos encontrar un elemento característico diferencial que es el mercado. Invención es aquel acto de creatividad o de novedad que genera una persona o un grupo de personas o una empresa y crea algo nuevo, que puede ser conocimiento, puede ser una tecnología, puede ser un producto. Y eso normalmente termina en algunos casos, en el mejor de los casos, en una patente. Pero si nosotros revisamos las bases de datos de patentes del mundo, debe de tener como entre 8 y 9 millones de patentes de hablas registradas alrededor del mundo. Y si le agregamos los secretos industriales, pues crece de manera dramática esas bases de innovaciones o invenciones. Sin embargo, de todas esas, esa gran cantidad de invenciones, solamente algo así como el 3% ha llegado al mercado. Entonces, esa es la diferencia. Una innovación es aquel producto o proceso o tecnología nueva que desarrollamos, pero que llega al mercado. Y esa definición a mí me gusta mucho. Si no llega al mercado, no es innovación. Si se queda en los registros de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues es un acto de invención y de creatividad y un avance para la ciencia. Pero hasta ahí queda. No beneficio a nadie, ni siquiera al propio inventor, posiblemente en sus estándares académicos y que tuvo una referencia bibliográfica, si que alguien lo citó, posiblemente que tuvo un premio en su universidad, hasta ahí acabó. Pero si ese invento llegó al mercado y el mercado lo aceptó, posiblemente ya podemos empezar a hablar de lo que es una innovación. Entonces, la forma en que evaluamos nosotros los inventos es netamente a técnico. O sea, nosotros evaluamos qué tan funcional o no funcional es esa invención. Pero la manera en que deberíamos evaluar las innovaciones es comercial. Es que tanto esas invenciones están llegando al mercado y están generando rentas para alguien. Ya sea para la empresa, ya sea para el inventor, para alguien. Entonces, esa es una diferencia fundamental que yo creo que tenemos que entender desde el principio cuando queremos implementar una estrategia basada en los términos de digitalización, llámese innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, normalmente asociamos tecnología, pero no necesariamente es lo mismo. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de conocimiento, de cómo hacemos las cosas, o de un sistema por el cual la sociedad satisface sus necesidades, o la capacidad de una firma que necesita proporcionar sus clientes y servicios de una manera sostenible. Sin embargo, una innovación es un proceso de negocio a través del cual ese invento tiene una aplicación comercial. Y además, tiene una medición en pesos, bueno, en dólares, euros, en moneda, y tiene una rentabilidad. Pues en ese sentido, vamos a ver un poquito de la historia. Por ejemplo, vamos a hablar de quién inventó la aspiradora. Así le decimos a la pobreza en México. La aspiradora la inventó un señor Murray Spengler. Y él la inventó y le puso como un nombre, Electric Solución Super. Sin embargo, él no la comercializó. La comercializó un señor, le ha pedido Hoover, y que fue el que lo llevó al mercado. Entonces, uno fue el inventor, y el otro fue el innovador. El que le vio la aplicación para un uso que demandaba un mercado. El mismo caso lo podemos encontrar con la máquina de coser. Todo el mundo conoce la Singer. Sin embargo, el señor Singer no fue quien desarrolló la máquina de coser. Años después lo demandaron y le cobraban regalías, es otra cosa. Pero él tuvo la habilidad de ver la aplicación de una tecnología hacia el mercado. Y esto, pues estamos hablando un poquito de la historia. Pero vamos en términos un poquito más recientes. La pastilla azul del Viagra. Es un invento que estuvo resguardado en los archivos de Pfizer durante ocho años. ¿Por qué? Porque fue diseñado para atender una afección de angina de pecho. Sin embargo, alguien comercial, muy probablemente, de Pfizer, se metió a estudiar los archivos y encontró que tenía efectos colaterales. Y le dio un mercado a esos efectos colaterales. Y el día de hoy es el producto estrella y el que está manteniendo las rentas de Pfizer en gran medida. Entonces, es cómo encontramos un producto y lo casamos con un mercado que además esté dispuesto a pagar. Entonces, cuando nosotros hablamos de innovación, estamos hablando de una comercialización. Es decir, de la llegada al mercado de un producto y servicio o la instrumentación de un nuevo método para ofrecer un producto y servicio que ya existe. Entonces, la innovación no es nuevo conocimiento, no es una invención. Es la aplicación comercial de ese nuevo conocimiento, de esa invención o de esa nueva aplicación. Eso es una innovación. Entonces, en ese sentido, si nosotros hablamos de que es innovación, no solamente es vamos a sacar nuevas tecnologías, o no solamente como decimos en México, son nuevos fierros, también pueden ser nuevos modelos de negocio. Entonces, la innovación tiene distintas formas. La que normalmente clasificamos como la parte dura, que son la parte técnica. Cuando hablamos de productos, estamos hablando de nuevos productos o hablamos de procesos. Estamos hablando de nuevas tecnologías de producción. Pero, cuando hablamos de la innovación organizacional, estamos hablando de servicios de valor agregado que le podemos aportar nosotros a un modelo de negocio. ¿Cuál ha sido algún nuevo servicio o un nuevo concepto de producción? Negocios viejos con modelos nuevos. En México, por ejemplo, los bancos. Los bancos es un negocio muy viejo, en donde los antiguos banqueros, un sistema antiguo, han subsistido porque tienen controlado gran parte del mercado, pero no están teniendo las mejores rentas. Y los bancos pequeños que han surgido, muy al estilo de las cajas populares aquí en España, son los que tienen las rentas muy por arriba del promedio. ¿Y por qué? Porque son modelos de negocio. Es diferente de negocio viejo o modelo nuevo. Entonces, ahí es donde están ofreciendo la innovación. Mueblerías, que es otro ejemplo en México. Nosotros tenemos mueblerías desde hace 200, 300 años. Sin embargo, las mueblerías del día de hoy, que ofrecen modelos de negocio, donde tú compras una televisión de pantalla de plasma de 50 pulgadas y pagas el equivalente a un euro a la semana o, por decir algo, tres euros a la semana, ese es el modelo de negocio. Y entonces, las mueblerías más rentables de México son las que tienen ese nuevo modelo de negocio. Entonces, la innovación no solamente es una innovación en la parte técnica. Si nosotros innovamos en la parte técnica, qué bueno, porque vamos a tener un control mayor de la innovación y va a ser un poquito más difícil que nos la copien. Sin embargo, la parte del negocio también puede llamarse una innovación y vamos a ver por qué. Si nosotros revisamos de dónde podemos obtener innovación, podemos obtener innovación de factores externos. Allá afuera hay muchas cosas que nos van a decir o nos van a proponer posiciones para ser más innovadores o internamente. Y entonces, las fuentes de innovación, por ejemplo, hablando de la ciencia y la tecnología. Ahí podemos zambullirnos en todo el desarrollo de tecnología, no solamente que hay en nuestro país, sino que hay en todo el mundo. Y ahí tendríamos que ser un poquito más expertos en cómo analizar patentes y cómo analizar la tecnología que se está desarrollando en ciertas áreas de conocimiento, etc. Que, por cierto, si nosotros revisamos a nivel de las grandes universidades, donde hay una gran fuente de innovación en conocimiento, vamos a encontrar en las principales universidades, un ejemplo, en Estados Unidos. Las 50 universidades de investigación más importantes de Estados Unidos tienen dos áreas de conocimiento en la cual están apostando. Ciencias de la vida, llámese biotecnología, en alimentos, en farmacéutica, en desarrollo de procesos de atención para la salud. Es decir, la gran apuesta, al menos de estas universidades, que es un ejemplo de hacia dónde se va a dirigir el negocio en el mundo. Y el otro es ingeniería. En ingeniería va a seguir siendo la gran apuesta, al menos de las universidades, para el desarrollo de productos y el desarrollo de procesos. Y luego, en tercer lugar, vamos a encontrar ciencias de la computación, vamos a encontrar ciencias sociales, management y todo eso. Pero la apuesta importante, el 80% de la inversión en estas 50 universidades de investigación está en ciencias de la vida y en ingeniería. Y esa es la apuesta. Si nosotros revisamos a dónde se dirige la apuesta de los inversionistas de capital de riesgo, que es, digamos, la contraparte de estos que están investigando, es a los mismos sectores. Biotecnología y cuestiones de ingeniería, principalmente cuestiones energéticas, cuestiones de aparatos de computación, en donde podemos ver que hay un gran avance. Entonces, en las universidades podemos encontrar muchas fuentes de innovación. Si nosotros, yo en México, hago una crítica permanente a la relación empresarios-universidad, y en algún proyecto que hice a nivel nacional, le preguntaba yo a los empresarios, y yo viajé y estuve con alrededor de 25 consejos de empresarios, y le preguntaba, oye, ¿ustedes, en los últimos cinco años, cuántas veces, dado un problema que tenían en su negocio, se preguntaron, se contestaron y actuaron, en consecuencia, en decir, voy a una universidad, voy a preguntar un departamento, que yo creo que tiene que ver algo con el problema que tengo, y les voy a preguntar en qué se pueden ayudar. Y este era el consejo, eran los consejos del banco BBVA, Banco Ombra, empresarios de buen nivel, y más o menos la pregunta se la hice en esos 25 consejos, a unas 250 personas, en promedio. Nadie había visitado la universidad, o a un centro de investigación, a pedir ayuda. Entonces, ahí empezamos a ver que hay una separación entre empresarios y los que, digamos, tratamos de generar el conocimiento. Entonces, ese es uno de los principales puntos que tenemos que trabajar en las regiones para poder impulsar más la innovación. ¿Por qué? Porque si nosotros no movemos a los académicos, a que entiendan un poquito el mundo empresarial, van a seguir analizando por qué la mosca CETC da 200 revoluciones por minuto, el ala derecha. ¿Y eso para qué sirve? Pues para un artículo académico, pero no sirve para algo que posiblemente pueda tener una aplicación. Y lo mismo del otro lado. Entonces, ¿para qué sirven todas esas cosas raras que estudian estos investigadores? Pues tienen que tener muchas aplicaciones. Entonces, es un punto importante. Cómo acercamos la ciencia y la tecnología al mundo de los negocios. Pero también, si nosotros vamos a nivel de las empresas, ahí vamos a tener unas fuentes de información importantes. La primera, que es de la que se olvidó Michael Porter en su modelo, yo entiendo que muchos creemos y leemos y hemos analizado y decimos, inteligente es Michael Porter, sí, muy inteligente. Nada más que se lo digo un detallito. Él, su modelo, analiza la atractividad de la industria y qué tan maravillosos son los sectores de alta tecnología. Sin embargo, se le olvidó un detalle. Que las empresas tienen recursos limitados. Entonces, podemos identificar que hay una atractividad muy atractiva en los negocios, pero si no tenemos los recursos, pues obviamente podemos encontrar que la parte de lo espacial o de vender terrenos en la Luna es un negocio muy rentable. Pero si no tenemos recursos para vender terrenos en la Luna, pues va a ser muy difícil que ese negocio prospere. Entonces, tenemos que analizar las capacidades del negocio. Y por otro lado, ¿qué activos tenemos como empresa? Posiblemente tenemos secretos industriales que ni siquiera sabemos que son secretos industriales, que no nos hemos preocupado por proteger nuestros secretos industriales. o tenemos procesos o productos que son o posiblemente son candidatos a ser patentes. Y las patentes es una herramienta muy fuerte, muy poderosa, para lograr tener un monopolio, un monopolio de los buenos. O sea, es un monopolio durante 17 años, el día de hoy, en el cual, si tú tienes una patente de un producto o servicio exitoso, más ni un producto o una tecnología, pues vas a tener el mercado a tu merced durante 17 años. Ya sería problema de la empresa o del inventor poder explotar esos 17 años. Entonces, si nosotros ajustar esta herramienta de innovación, podemos encontrar que lo que tenemos hacia donde nos debemos dirigir es hacia apropiarnos de ese conocimiento. Y apropiarnos de ese conocimiento significa que yo dicto las reglas del juego para obtener las reglas, las rentas en ese segmento de negocio. Entonces, este es un concepto que yo gustó mucho, que es la propiedad son aquellas condiciones que determinan la repartición de las ganancias de la emulación. Entonces, cuando nosotros tenemos un nuevo producto, un nuevo modelo de negocio, una nueva tecnología, algo que podemos llevar al mercado, si tenemos la habilidad de apropiarnos de esa innovación, pues vamos a tener una manera de generar rentas a través de la innovación. Lo que es crítico es la propiedad que tengamos sobre ese conocimiento, pero también qué tanto ese conocimiento está embebido en mi organización o en las personas de mi organización y que difícilmente puede ser transferido o copiado por terceros. Entonces, eso nos va a llevar a otro elemento importante, que es la complejidad. En la medida que esté embebido en mi organización ese conocimiento o sea muy complejo, el tiempo que va a tardar una empresa para copiarme va a ser muy complicado. Y hablemos del Tetra Pak, todos conocen Tetra Pak. Una tecnología que sirve para preservar productos pasteurizados durante mucho tiempo. Entonces, la complejidad de desarrollar una tecnología competidora del Tetra Pak nos ha provocado que prácticamente sea muy caro, por un lado, muy complejo, y tarde mucho tiempo en desarrollar una empresa, una tecnología similar para competir con Tetra Pak. Y por eso nosotros vemos que al menos en los países desarrollados, Tetra Pak, que es la empresa escandinava, pues tiene un monopolio en el mercado de los paques para alimentos. El tiempo, bueno, ya hablaba de tiempo para que se limite y también hay recursos que potencializan esa nueva invención y voy a entrar en mayor detalle. Los beneficios de la innovación, hay cuatro grandes factores. ¿Qué tanto somos dueños de ese conocimiento? ¿Qué tanto es el control de la complejidad de la tecnología del conocimiento? ¿Qué tanto los recursos complementarios, como pueden ser la distribución, el servicio, las tecnologías, nosotros tenemos para potenciar ese conocimiento? ¿Y qué tan difícil es que ese conocimiento se emite rápidamente? Ejemplos. Si nosotros hablamos de derechos de propiedad, pues tenemos muchos ejemplos. La marca de Coca-Cola o la fórmula de Coca-Cola es un secreto industrial que esta empresa transnacional ha tenido en secreto por más de 100 años. Y eso le ha dado una cierta lejanza competitiva. O el sistema de mensajería de la BlackBerry. Ese, básicamente, de hecho, BlackBerry prácticamente ya había decidido dedicarse únicamente al sistema de mensajería y había olvidado la parte de producción de los teléfonos. El resurgimiento no es gracias a la habilidad de la empresa, no es gracias a la habilidad que tuvo Ring para resurgir, sino fue producto de la demanda que le ganó a Samsung. Es como Ring volvió a tomar la parte de los teléfonos, pero su elemento distintivo es el sistema de mensajería que tenía la patente y difícilmente se lo estaban copiando. O, por ejemplo, el sistema de producción de circuitos que tiene Intel, también ese es un elemento que es una patente que tiene Intel y que tiene el control sobre ese conocimiento. Entonces, un elemento importante para crear una estrategia de diferenciación puede ser los derechos que tengamos sobre los conocimientos y el aspecto más legal de la estrategia de innovación. La otra puede ser la complejidad de la tecnología y del conocimiento y es, básicamente, lo que está en debido nuestra organización. Mucho del valor de Apple se debía, y lo vimos a la hora que falleció Steve Jobs, cómo cayó el valor de la acción de Apple, fue porque este hombre era un elemento clave para la innovación en la empresa. O Google, en su algoritmo, es tan complejo que difícilmente alguien lo ha podido imitar en su velocidad de búsqueda. Entonces, tenemos que... O algo que ustedes están más cercanos, la complejidad del diseño de los árboles de Erbos, eso es una ventaja competitiva que está generando a esta compañía y no es de a gratis que una compañía relativamente más reciente que las grandes compañías de la industria aeronáutica haya ganado tan prácticamente participación en el mercado. Por otro lado, si nosotros hablamos del tiempo que se requiere, ya les hablé de Tetra Pak. O, por ejemplo, en México hay un pastelillo que se llama Gansito. No sé si aquí también hay Gansito. Bueno, Gansito es el pastelillo estrella de la empresa Vimo, que tiene una subsidiaria que se llama Marinela. Vimo tiene este pastelillo y se representa más o menos el 80% de las ganancias de la empresa Marinela, de la subsidiaria Marinela. Y nadie en México le ha podido desbancar de ese posicionamiento en el mercado. Y bueno, es un pastelillo. O sea, cocer pan, ponerle mermelada, ponerle crema, pañola de chocolate. Fíjate, ¿qué tan complejo es? Pues el día de hoy, grandes corporaciones, como una empresa muy grande que viene en México, que luego pasó a hacer propiedad de Pepsi Cola, que se llama Gamesa, invirtió mucho dinero para tratar de imitar el modelo del pastelillo de Gansito. Y el día de hoy, tenemos que fácilmente ha dominado el mercado de los pastelillos este pastelillo durante más de 25 años. O la copiadora Cerox. La copiadora Cerox, que se inventó la tecnología de Cerox, se llegó al mercado y llegó el primer competidor al mercado, tardaron más o menos 15 años. Entonces, el tiempo que tardan, si no nos podemos provocar que la competencia tarde en copiar lo que hacemos nosotros, también puede ser una ventaja competitiva. Y en este caso, en el caso de Cerox, un rico, viejo, 16 años después al mercado. O, por ejemplo, la innovación se puede generar en los recursos complementarios que tenga mi organización. El caso ya muy conocido de los reproductores de música de Apple, pues Apple es, digamos, un seguidor en el sector de los reproductores de música. O sea, los MP3, los primeros tubos Amazon y el primer tubo estuvieron otras empresas. Sin embargo, el día de hoy el más exitoso ha sido el iPod de Apple. ¿Por qué? Porque tenía un recurso complementario que no tenían los demás, que era el iPods. O sea, ese elemento complementario fue el que potencializó el que el iPod se convirtiera en un producto muy exitoso. O también, regresando a la empresa Bimbo, su gran elemento potencializador, no es qué tan saboroso o qué tan nutritivo sea el pan Bimbo, no. Por cierto, que es muy malo. Pero lo mejor del pan Bimbo es su cadena de distribución. En México no hay una organización, ni siquiera el correo, el servicio postal mexicano llega a tantos lugares como la empresa Bimbo. Inclusive le da servicio al servicio postal mexicano. No llega, le dan outsourcing para llevar las cartas a algunos lugares. Entonces, ese es el elemento clave que potencializó a Bimbo en la parte de su distribución. Entonces, estos elementos hay que verlos desde la perspectiva de que tenemos las agencias del gobierno que están luchando por que la competencia sea justa y por que no existan los monopolios, etcétera, etcétera. Y esas que están llenas de gente que quiere que no haya un competidor dominante en los mercados. Sin embargo, si yo genero o invierto mi dinero, mi esfuerzo y mi riesgo en desarrollo tecnológico, ¿por qué no puedo ser un monopolio? Me lo gané, le invertí y la competencia no lo hizo. Entonces, cuando yo les digo a las empresas que a veces apoyamos el diseño y su planificación estratégica y emitimos cuatro o cinco lineamientos estratégicos, la pregunta del ácido es ¿estas estrategias o alguna de estas estrategias te va a convertir en un monopolio? Si la pregunta es, si la respuesta es sí, le paso mi factura. Digo, ya hice mi trabajo, ya para eso me contrataste. Si la pregunta es no, pues le paso tu manera la factura y le digo que vamos a seguir trabajando para encontrar esa estrategia. ¿Por qué? Porque las estrategias más exitosas son las que nos convierten en monopolios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el mercado de la competencia perfecta, hay muchos negocios, cualquiera puede entrar en este negocio, hay pocas barreras, hay muchos productos similares y aquí todos saben qué hacer todo el mundo. Entonces, es transparente y la única manera en que podamos competir en el corto plazo, en esta situación de competencia perfecta, es en una guerra de precios. Y la guerra de precios, a la larga, no beneficia ni siquiera al mercado. Porque es una guerra perder, perder. Todos pierden. Si nosotros vemos las gráficas que hacen los economistas para calcular el valor de un mercado, encontramos que el área de ganancias sí puede llegar a ser muy grande, pero repartido entre muchos. Yo prefiero iría esa área de ganancias más pequeña, pero repartido nada más para mí. Entonces, ese es el monopolio, cuando el área de ganancias nada más es mía. ¿Por qué? Porque hay una empresa o pocas empresas, las barreras que son, algunas de ellas, basadas en innovación, son muy complejas o muy difíciles de sobrepasar, aquí hay una gran oportunidad para potencializar la diferenciación de los productos y además la información no fluye tan perfectamente como dicen los economistas. Entonces, es un asunto de mantener el control del conocimiento. Entonces, en México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología hizo un análisis de buena innovación, entonces, ¿qué impacto puede tener? Si nosotros veamos los sectores de innovación de baja tecnología en México, como puede ser papelero, textil, el agroindustrial, entonces, el valor por kilogramo de lo que hacen es de un dólar. Pero si nos vamos a ver a los sectores de más tecnología, como es el software, la electrónica, la farmacéutica, el valor por kilogramo es mil veces más. Entonces, aquí está la diferencia entre lo que cuesta o no el conocimiento y la innovación. El conocimiento aplicado en los mercados. Entonces, si nosotros hablamos de una estrategia de financiación, podemos tener dos enfoques principalmente. De las actividades de soporte, la parte suave, la parte del modelo de negocio o la parte tecnológica del producto o del proceso de producción. Si somos diferentes en la parte tecnológica y somos diferentes en las actividades que ofrecemos, entonces, vamos a tener un producto y servicio que tiene una ventaja sostenible en el tiempo y básicamente tenemos un monopolio porque somos diferentes. Pero si solamente tenemos un producto diferente, pero nuestras actividades de soporte no son diferentes y ofrecemos lo mismo que todos los demás, lo único que tenemos es un producto que a la larga el público se puede cansar de que nos tratemos igual aunque tengamos algo muy diferente. O viceversa, si nosotros tenemos una actividad o un servicio muy diferenciado, pero un producto estándar, pues vamos a tener un servicio diferenciado que son de las formas más fácilmente imitables. Y si estamos en lo peor de los dos mundos, pues vamos a estar compitiendo con un commodity. Todo el mundo ofrece lo mismo. Entonces, para terminar, yo me gustaría enfatizar algunos puntos importantes cuando quieran diseñar una estrategia basada en diferenciación o en una innovación. Primero, la pregunta es ¿en qué negocios deberíamos estar en el futuro? Es una pregunta que se hacen muchas empresas. ¿Tenemos que analizar hacia dónde se está moviendo el mundo? Revisar lo que comentaba hace rato. ¿Qué están investigando las universidades desde el punto de vista de tecnología en el mundo? Y vamos a ver que los grandes negocios del futuro van a estar en ciencias de la vida y van a continuar en la ingeniería. Si nosotros vemos ese mismo análisis hace 40 años, muy probablemente vamos a encontrar que estaban dedicadas a sus universidades al área de las tecnologías de información, la computación, el software, que son los negocios que actualmente son los más rentables a nivel internacional. Punto número dos. ¿Cómo deberíamos de contagir? Y la pregunta nos lleva a la crítica que hice del modelo de Michael Porter. Primero, deberíamos contagir basado en aquellos recursos y habilidades que tenemos nosotros o que podemos desarrollar. Si ya sabemos en qué sector, tenemos que cuestionarnos si tenemos las capacidades para participar en ese sector que posiblemente es un mercado innovador. Y que además, estas habilidades y recursos que podemos tener o que podemos desarrollar nos van a dar una ventaja. El punto número tres es cuál es la mejor estrategia y ya se las planteé. La estrategia de diferenciarnos, de tener un producto que sea difícil de imitar, esa es la mejor. entonces es aquella que logra que mi negocio sea un monopolio o se acerque a ser un monopolio. Allí hay muchos autores, ustedes lo han leído y no le recomiendo mucho el libro de la estrategia de los llanos azul, que básicamente nos habla de eso, de cómo entrar a mercados donde nadie existe. Y entonces, eso es convertirse en un monopolio, posiblemente temporal, pero el tiempo que dure es maravilloso. Punto número cuatro, cuatro es guerra de precios o diferenciación. En la guerra de precios es un juego de perder, Entonces, teníamos que diferenciarnos basados en innovación, convertirnos en monopolio. Yo sé que la palabra monopolio está satanizada en muchos lados, pero yo siempre digo vamos a buscar monopolios de los buenos, monopolios basados en conocimiento y en el esfuerzo, no basado en que yo soy amigo del presidente o opté al Congreso para que pasara una ley para que yo ese monopolio a la larga no van a funcionar. Y el punto número cinco es que necesito saber para diferenciarme. Primero, ya no estamos en la época de los grandes mercados, ahora estamos en la época de los mercados específicos. Tenemos que definir cuál es el segmento del mercado que queremos atacar y ya que sabemos, tenemos que saber en ese mercado o en ese segmento en dónde estoy parado. O sea, en qué parte de la cadena de valor de ese segmento de mercado yo estoy. Si estoy en la parte de rentas muy bajas o estoy en la parte de las rentas altas. O si me puedo mover de una o a otra o integrarme mucho mayor. ¿Cuáles son las razones por las que ese segmento me compra? Porque posiblemente yo tengo un producto que puede ser estándar. Pero si yo ese producto genero la diferencia por atender un mercado que nunca ha tenido a este producto o este grupo de empresas no han atendido de manera significativa a ese mercado, podemos generarlo. Yo platicaba ya que con los colegas de que México se acaba de, hace tres años, se patentó la cerveza de agave. Agave es la planta de la que sale el tequila. Y entonces yo le decía conozco muy bien al dueño de la patente y le decía yo yo vas a tener un mercado demasiado maduro que prácticamente hay una o dos compañías en nivel internacional que lo controlan. O sea, ¿te quieres pelear con Sansón? Y me dice no, yo voy a atender al mercado que no quiere atender Sansón. Si yo voy a atender la cerveza no atiende al mercado de los diuréticos porque hay un problema relacionado con el gluten, y no se quedan más cosas. Y esta cerveza no tiene gluten. Yo voy a este mercado nada más. Quiero un pedacito de ese gran mercado. Entonces, su estrategia de innovación ir a ese mercadito que es un mercadito de 10 millones de dólares. Entonces, ojalá ahí hubiera más negocios de 10 millones de dólares aunque sean tan chiquitos como él. Quiero saber quién es mi competencia. Tengo que saber con quién a quién lo voy a enfrentar y esto es muy obvio cuál es mi posición frente a esa competencia y qué herramientas y tecnologías yo voy a tener para atender de mejor forma de mi competencia a esos clientes. y para finalizar ¿qué es innovación? Con lo que iniciamos la conversación es una innovación existe cuando llega al mercado. Si no llega al mercado es un mero momento o espacio o reflexión de creatividad. La innovación no solo está asociada a la tecnología y a la investigación también está asociada a los modelos de negocio y organizacionales que puede generar una ventaja. Puede surgir del análisis tanto interno como externo. La innovación no es algo etéreo que está allá afuera y que alguien se encache. La innovación puede ser tanto interna de la organización como hacia afuera. La innovación de las buenas lamentablemente genera lamentablemente para los dueños de la innovación pero gracias a nosotros que es una sociedad en general nos va a generar un monopolio temporal. ¿Por qué? Porque la ley solamente nos va a proteger máximo 17 años. La innovación nos va a asegurar que nos apropiemos del mercado posiblemente en un periodo de tiempo muy limitado y si nosotros somos muy inteligentes como lo hace Tetra Pak Tetra Pak ha sido dueño del mercado más de 17 años y ¿qué es lo que hace? Que desarrolló una estrategia de innovación para hacer mejoras incrementales y tener patentes a patentes hijas de su patente madre. La patente de Tetra Pak ha habido mejoras que la van programando del triangulito que era el original ¿se acuerdan del triangulito? La pirámide de México la comenzamos como la del Boeing que era la del Tetra Pak pasó a ser la pirámide del pasó a ser el tipo ladrillo y registraron el ladrillo ya no podían registrar el material que era el original entonces registraron la forma y luego registraron la forma de abrirlo y luego registraron y fueron registrando de manera implementada entonces esa patente la han hecho perdurar por más de 30 años entonces se han apropiado prácticamente de la tecnología y lo más importante cuando nosotros innovamos en algo diferencial y generamos una diferenciación nosotros podemos fijar el precio nosotros podemos decir cuánto vale y entonces ahí es donde vamos a generar las rentas importantes entonces yo quisiera esperar algunas preguntas de ustedes y a ver si tengo unas respuestas pero si no nos quedamos con el sector conversando muchas gracias no nos quedamos